¡Suscríbete! Por si eso no fuese suficiente, los trabajadores han cortado el agua en toda la casa para construir la piscina. Las buenas noticias son que he encontrado el diario que perdió y lo he devuelto a su lugar secreto en su cuarto. Atentamente a su servicio, Winston. ¡Suscríbete! ¿A dónde llevará esto? ¡Suscríbete! Pero el nuevo faraón no estaba satisfecho con todas sus posesiones. No, Ramsés II quería más. Tenía visiones de un imperio tan espectacular que toda la humanidad se maravillaría ante su gloria. La más intrigante de todas es la leyenda que rodea a la fabulosa daga de Xi'an y a su inmenso poder. Con razón papá nunca se perdió. Ya he leído todos estos. Ahora solo necesito algo que disparar. Esto podría resultarme útil. Esto es del jardín. ¿Qué hace aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin podré darme una buena ducha caliente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tendré que pedir otra estatua. ¡Gracias! 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 ¿Qué visión más encantadoramente truculenta? ¡Por fin estoy llegando a algo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.